lo que habíamos pedido ahí viene arribas a arribas en la frontal arriba es con la zurda arriba se va hacia el centro puede buscar tiene que buscar un apoyo no hay fuera de juego intercepta más llorens ojo que viene arriba boca en corto ahora el contrataque viene peter por la derecha caracol arriba es peter como encontró peter arribas en impresionante parecía que no había espacio y lo encontró que viene caño le tira el caño y luego color de cabeza balón suelto de logan arriba es ojo marcha sergio que sigue sergio que ahora hacia la derecha viene sergio arriba se para puede sacar el centro de arriba se buscará arriba es que consigue controlar antes de que salga pero está muy presionado el mercado ojo balón suelto arriba arriba es para álvaro álvaro en la frontera las cosas y la posición de villar está siendo clave también lo que que se está moviendo el equilibrio equilibrio ahora se ha metido entre los centrales fenomenal se llevan estos días por abajo se marcha arribas hay dos rematadores arriba se entra del área arriba continúa se le están acabando las opciones en la defensa del drama de castilla y la que bien por abajo arriba se puede pegar arriba falta sobre arriba de un chaval que sí que balón le mete peter es el primer control y es un jugador de tantísimo tal y hacer las cosas con tanta naturalidad que parece fácil sergio arribas autor del segundo con la zurda balón templado para que haya segunda jugada incluso la tercera el centro cuidado mar que sin falta se la lleva arriba empieza a ser escandaloso el partido salida tarjeta para conorgo arriba busca en la derecha que buen balón de arriba se está cerrado le está ahí apretando el joao toca arribas balón dentro del área para la pared que busca arribas control arriba salida buena salida de castilla la devolución vamos arriba arriba está la última está la última vamos arriba por la derecha arriba que va a encarar 1 2 1 2